Atención, atención, llegó la hora de vacacionar. Salte ya del frío y vete. Cuatro días en Orlando, tres días en Miami y auto alquilado con millaje ilimitado. Y todo esto para cuatro personas, solo pagando 189 dólares por persona. Pero tienes que llamar ya, 1-800-787-4880. Visita los famosos parques de Disney y Universal Studio. Disfruta de Orlando y Miami, pero tienes que llamar ya al 1-800-787-4880. Llama ya, cuatro días en Orlando, tres días en Miami y auto alquilado incluido con millaje ilimitado. Y todo esto para cuatro personas. Y aún hay más. Atención, si estás en las primeras 30 llamadas, te incluimos un crucero a las Bahamas para cuatro personas, pero tienes que llamar 1-800-787-4880. El crucero es solo para las primeras 30 llamadas. 1-800-787-4880. Y empaca tus maletas.